bien gente pues bienvenidos en el segundo episodio la que dejamos ayer ayer comenzamos con el nuevo episodio con el Liverpool así que vamos a jugar el derby gente a los que no han visto el primer episodio voy a dejarlo en el episodio 1 de como estamos avanzando ok Darwin a ver dónde está nuestro nuestro fichaje sería este crack ahí está Andrade Adrián David Gómez Diogo ahí está aquí tenemos a Diego Andrade gente o cómo se llama este nuevo fichaje ahí estamos vamos a jugar esto después esperemos la respuesta de los fichajes que estamos haciendo así que vamos en el derby chicos pónganse muy cómodos estamos en temporada número 1 con el Liverpool gente ahí está un derby que esto va a estar muy pero muy reñido Mohamed Salah, Darwin Núñez, Víctor Andrade pues nuevo fichaje ahí estamos aquí tenemos el portero vamos con todo buenísimo ahí estamos gente buenísima eso es lo que me gusta en FIFA 14 gente que se puede dominar la pelota y no se laguea bien bien como están dominando ahí está buenísima vamos a ver la repetición acá miren el contragolpe que hemos armado es espectacular que buenísima el regate de Mohamed Salah y para adentro van a ver qué golazo chicos que esto es impresionante qué golazo qué golazo qué golazo qué gran salvada de nuestro portero gente miren espectacular lo del portero chicos impresionante esto iba adentro miren con una comba que iba por afuera pero como es en el centro entonces es ahí donde la comba es muy extraño qué buenísima a ver un contragolpe buenísimo se ha sacado un pase magistral de la chistera uy uy qué bueno Thiago ahí van con toda la gente a buscar lo que sería el empate El empate. Eso es lo que están buscando. Estamos en el episodio 2, gente. Qué buenísimo. Qué buena. Y el portero sale. Miren cómo está saliendo. Qué buenísimo. Está, terminó el primer tiempo, gente. Estamos ganando 1-0. Vamos en el segundo tiempo. Bueno, mi gente, estamos en el minuto 68. Aquí tenemos el nuevo fichaje. Lo voy a probar. La jugada tenía mucho peligro. Qué bien lo he hecho en defensa para despejar de cabeza. Venga. Ay, ay, ay. Qué gran error, gente. Qué gran error hemos marcado. Buenísimo. Ey. Vamos, portero. Y el guardameta vuelve a poner el balón en juego. Bueno, 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 bueno. Ahí estamos. Se confunden ellos mismos. Hay que cuidar el resultado porque no es mucho, ya que estamos enfrentando un Manchester United que, la verdad, pueda que marque un gol, pero no lo vamos a permitir. Ahí estamos con el 360, que buenísimo, ya que termine ya. Ahí ya estamos, gente. Hemos ganado el derby. Buenísimo. Sacamos esos tres puntos, que esto vale oro, ya que no es fácil ganar el Manchester United. Así que feliz fin de semana, mi gente. Hoy es sábado. Qué rápido se nos está yendo el tiempo, pero es así. Ahí estamos. No has conseguido. Ok. Has conseguido con rasgar a Nicolic. Ahí está. Ya se cero el mercado, gente. Se cero el mercado. Ok. Y le damos aceptar. Listo. Bueno, vamos a revisar, gente. Y vamos a jugar. Esto es fase de eliminatoria. Carabao Cup. Ahí estamos. Vamos a meter el otro fichaje. Es Nicolic. Vamos a probarlo. En lugar de Salah, Nicolic, un delantero. A ver cómo nos va en esta hermosa jornada. Ok. Vamos con esta camiseta. El color rojo. Ahí estamos. Tercera. Tercer episodio acá, gente. Ahí está. Buu. Qué maravilloso. Vamos a ver este crack. Cómo está el look. Ahí está, Nicolic. Vamos a ver este crack. Ahí está, gente. Uf. Espectacular este fichaje, miren. Aquí tenemos a Nicolic. Ok. No sé quién es este crack. Pero lo vamos a probar. Aquí lo tenemos. Bueno, yo no creo. Vamos. Casi iba por su primer gol, gente. Ahí estamos. Estamos jugando el Karawa O'Kup fase eliminatoria. Eso hay que ganarlo, gente. Buenísima. Buenísima. Vamos a sacar roja. No, hombre. No puedes saber cómo es posible este suceso. Uy. Qué buenísima. Vamos a otro. Buenísima. Buenísima. No puedo salir, gente. Vamos, crack. Uy. Qué buenísima. Qué bueno. Nicole. Ay, ay, ay. No puede solo, crack. Es que hay mucha pierna ahí, entonces. Tiene que ser falta fue hacer gol, gol. Bueno, gente. Miren. Uy, uy, uy. Qué sorpresa, chicos. Estamos perdiendo. A ver. Vamos, crack. Es hora de. Es hora de demostrar el talento. Ahí sí que ya necesitamos un gol, gente. Porque a primera. A primera. Episodio sobre. La copa nos elimina. Yo digo de que esto no tiene sentido. Miren cómo regateamos. Y este es un equipo de segundo o de tercera división de Inglaterra. Y nos está ganando. Hombre. Qué ridículo. Uy. Qué buenísimo. Qué buenísimo. Qué buenísimo. Ay, ay, ay. Hombre. A ver. Necesitamos un gol, gente. Bueno. Vamos. Uno se hace entrenador para que en partidos como este. Vamos con todo. Uy, uy. No creo que esto no es justo. Perder así no es justo. Uy, qué buenísimo. Ey, eso es falta. Eso es falta, gente. Como es posible en la que no marquen. Ay, ay. Necesitamos un gol, gente. Para meternos en el partido. Porque si no ya valimos. Y van a jugar así. Eso es lo que iban a buscar. Miren. Jugar así. Y toque y toque. Y al final no te van a dar la pelota. Buenísima. Hombre. Bueno. A ver. Vamos a confiar en el jugador. Pueda que nos salve. El nuevo fichaje. Ahí estamos. No, hombre. Qué. Un equipo. Un equipo de tercera división. Nos está humillando así. De esta forma. Miren. El tiro extraño. Y el portero. Hace lo imposible. Miren. Esto iba a ser un golazo. Obviamente. Pero vamos con todo. Hombre. Estamos sufriendo, gente. Como es posible. Se aleja el peligro del área. Vamos, croc. Puedo confiar en ti. Hombre. ¿Cómo es posible que esto no sea gol, chicos? ¿Cómo es posible, gente? Ojo que puede llevar peligro. Uff. A ver. Van a tocar. Miren. Uy, qué bonito. Vamos, que hayas robado. Decídete. A por ellos. Complicado centro. No, hombre. No, hombre. El portero golpea al esférico. Ese es el final del encuentro. La derrota les deja fuera de la competición. Todo el equipo. Sin palabras, gente. Sin palabras. Nos vemos en el cuarto episodio. No, hombre. ¿Cómo es posible que nos eliminan? Nos vemos. Nos vemos.